Han hecho un revuelo, un escándalo mayúsculo, por el allanamiento, a veras, pero ¿y qué era lo que esperaban? Son 1.200 millones que ha involucrado en un manejo amoral, en un manejo a propósito para buscarse un dinero con el dinero del pueblo. Tenían que sacarle el pene por la boca y que se quedara así, así, y se quedó así. Pero ven acá, y entonces cuando los pobres infelices, porque se roban un racimo de plátano, le entran a palo, y la policía se goza, y el pueblo dice que había que matarlo. Hay que matarlo, hay que acabar con ladrones, pero ¿con cuáles ladrones? ¿Con los muchachos que se roban un huevo? ¿Se cogen una gallina? No, pues esos no son ladrones. Esas son cosas que nacieron desdichadas de toda fortuna, y que para comer están obligados a tomarse lo que no es de ellos. Pero aquellos ricos, aquellos cuervos ricos, están acostumbrados a sacarle los ojos a los del pueblo, a los de abajo. No ven como Luis Abinader hoy quiere aumentarnos los impuestos, para pagar la deuda que él ha contraído, y que no puede dar explicaciones de dónde ha invertido ese dinero. Eso es lo que hacen los ricos, usar el dinero de las mayorías en beneficio de una minoría que son los ricos. Y eso es lo que Hugo Veras estaba haciendo. No se merece perdón. Y si a los pobres lo encabenan, y le ponen esposa, a él también. Reglas son reglas, y si se cumplen con uno, deben de cumplirse con todos. Ahora me da risa lo de Guillermo Gómez. Siempre atacando y acorralando al doctor Leónel Fernández, al más pulcro, decente y honrado líder dominicano. Siempre acusándolo de barbarie, y el delincuente estaba en su casa. La grandeza de Pompeo, amigo de mafioso y tapador de acciones malsadas. Pompeo, usted sirve menos que todos. Usó el poder y las influencias para sacar beneficio, juntos con delincuentes. Basura los norteamericanos. Basura el gobierno que hoy nos dirige. Y basura a sus funcionarios corruptos, que pretenden seguirse llevando las cosas como se hacía en el pasado. Eso no es cambio.